Buenos días, estamos ya abriendo la señal, vamos a estar esperando ahorita unos minutos para que se conecten y con eso vamos a estar empezando. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Las personas que nos estén viendo pueden entrar y dejarnos de dónde nos saluda, de dónde nos está viendo. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Hubo un atracito de aquellos en donde se me fue el internet justo a la hora, pero ya estamos aquí conectados. Bienvenidos a todos y a todas. Por favor, si me escuchan, sería la primera prueba que me puedan escribir ahí si me están escuchando. Para yo estar segurísimo que ustedes ya están por acá y me están escuchando bien. Yo les voy a estar compartiendo al mismo tiempo mi presentación. Así que para todas las personas que ya se están conectando, por favor, confirmenme. ¿Me escucho? Porque a veces no se escucha uno y anda uno hablando con el aparato apagado. Perfecto, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo este curso totalmente gratuito que he preparado para ustedes en donde voy a platicarles un poquito sobre el tema del emprendimiento. Disculpen, me atrasé unos minutos. Aquí estaba desde hace una hora y el internet se fue justo en el momento que le iba a poner Play. Tuve que reiniciar el router y todo eso es lo único malo de lo en línea. Pero estamos perfectísimos por acá. Bueno, mi nombre es Jaime Bustamante. El día de hoy vamos a estar en este taller de emprendimiento aquí en PCS Internacional. Para las personas que se están conectando me gustaría saber desde dónde nos están viendo. En el chat nos pueden poner de qué país y cuál es su emprendimiento o cuál es el emprendimiento que quiere iniciar en algún momento. Y esto es para que yo pueda tener un poquito de retroalimentación de ustedes y, por supuesto, ir leyendo algunos de sus comentarios. Recuérdense, este taller es totalmente gratuito, no les va a costar un centavo y lo he preparado con muchísimo cariño. A pesar de que les cuento que estoy en el estudio de mi casa porque cayó el COVID a mi casa. Así que somos familia COVIDiana, pero este taller no se va a detener. La verdad es que pocas cosas me botan a la cama o me hacen fallar en mis compromisos. Así que estamos nítidos. Está Diego desde Guatemala, estamos desde Nicaragua, Guatemala, Nicaragua, Nicaragua, Guatemala. Estamos desde varios países de Centroamérica. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Miren, este taller es gratuito, solo les voy a pedir un favor. Fácil. Compartan esta transmisión como está en Facebook, denle en compartir. Así otros emprendedores también pueden venir a ver algo de lo que vamos a hablar hoy. Denle en compartir y entre las personas que compartan yo voy a rifar mañana un taller online gratuito. Que puede ser de cocina, puede ser de páginas web, puede ser de redes sociales. Con solo compartir ustedes van a estar participando. Listísimo. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a estar compartiendo mi pantalla con la otra computadora donde tengo la presentación. Y también voy a estar leyendo algunos de sus comentarios. Entonces, si me ven que veo para allá, veo para acá, es porque estoy viendo también aquí la pantallita. Bienvenidos a todos. Dice aquí que lamento lo del COVID, que la harán. Bueno, pues sí, gracias. Así toca. Ya ven que ahora está fuerte la cosa. Yo me he cuidado mucho, pero entro a mi hogar. Vean, pues. En el tema del emprendimiento vamos a hablar algunos tips, algunos consejos. Y sobre todo, voy a ir contando un poquito cómo lo fui haciendo yo para que ustedes vayan tomando algunas ideas, algunos tips de cómo pueden hacerlo ustedes. Es un ejemplo más. El tema del emprendimiento es que no tiene un manual, un libro. Hay libros, pero no un manual de cómo hacer esto. Para cada negocio, para cada país, para cada persona, cada circunstancia es distinto. Pero lo que sí coincide en todos es que el emprendimiento es una pasión. Y si nosotros sabemos manejar bien ese emprendimiento, nos puede dar muy buenos resultados. Miren, voy a hacer un paréntesis. Si se me fuera el internet otra vez, porque se me fue antes de empezar el curso, en cinco minutos nos volvemos a conectar a la fanpage de PCS Internacional. Oyen, a la de PCS, ustedes dicen, bueno, en cinco minutos yo entro ahí y vuelvo a poner el evento. Porque pasa, pasa. Son las cositas que pasan. Vean, si ustedes quieren descargar la presentación que yo voy a estar utilizando el día de hoy, pueden entrar a mi Instagram, que es arroba jaimebustamantejb, arroba jaimebustamantejb, ese es mi Instagram. Le dan clic en seguir y luego abajo van a encontrar un link. En ese link van a poder bajar toda la presentación del día de hoy para que ustedes no se preocupen de estar anotando o que algo se les pasó. Esa presentación ya está ahí. Yo les recomiendo que la bajen en su computadora tranquilos después del curso. Porque así no se pierden nada. Vean, para los que no me conocen, me presento brevemente. Yo soy Jaime Bustamante, soy licenciado en administración de empresas, con especialización en marketing y publicidad, ese es mi mero rollo. Soy el director general de PCS Internacional para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tengo 20 años de experiencia en ventas, 17 años en marketing, 10 años fui productor ejecutivo y conductor en un canal de Guatemala que se llama Guatención. 12 años he sido instructor, soy asesor de marketing y me dedico a un montón de cosas porque yo soy emprendedor así de nacimiento. Entonces, para los que se acaban de conectar no me han dicho de dónde me están viendo, de qué país, me interesa mucho. El tema es que desde muy pequeño yo inicié este tema del emprendimiento, desde muy pequeño. Y se ha convertido básicamente en mi forma de vivir. Se ha convertido en una pasión, se ha convertido hasta en mi hobby y al final pues para uno viviendo de eso. La idea del taller de hoy es que tú vayas captando ideas, tips, un poquito de inspiración para que ustedes puedan ya sea poner ese emprendimiento nuevo que tienen en mente o iniciar uno nuevo. Muchas personas en enero cuando empieza el año están con esa ilusión de hacer ese emprendimiento que traían en mente, pero a veces algo les hace detenerse y no aterristan en esas ideas. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer que esa chispa se vuelva a aprender y los que ya lo tienen siempre se aprende algo nuevo. Les digo que yo llevo un montón de años en esto y jamás diré que ya me las sé todas. Se sigue aprendiendo toda la vida. Gracias desde la antigua, desde Guatemala, desde... Pues chicas, se me van rapidito los mensajes. Lo bonito de esto es que puedo enseñar sus mensajes. Desde Guatemala tenemos un montón de gente, tenemos gente de El Salvador. Y bienvenidos y bienvenidas todas. Recuérdense que si comparten esta publicación, mañana voy a rifar un taller online gratuito con todo y diploma y toda la cosa. Para que les dé ganas, ¿no? Démosle, pues. Vamos a la presentación. Miren, yo voy a ir contando cómo lo hice yo. Y entre esa historia, yo les voy a ir dando los tips que creo que ahora, después de tantos años de ser emprendedor, me hubiera gustado aprender al inicio. Cositas que ustedes pueden ir anotando y que ustedes pueden ir aplicando. Cuando yo empecé el tema del emprendimiento, yo soy de Guatemala, como todo joven, inicié buscando en qué trabajar. Cuando uno quiere empezar ya a trabajar, aunque yo trabajé antes de salir del colegio, pero ya cuando salí del colegio dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Los asesores y las personas cercanas te dicen aquello tan bonito que se oye, porque dicen, busque algo que le apasione, para que usted no tenga que trabajar, sino que lo que esté haciendo es viviendo su pasión y su hobby. Y eso se oye re romántico, se oye re lindo, pero a la hora de la hora dice, lo que me gusta a mí es viajar. A mí me gusta hacer deportes extremos. A mí me gusta, y uno dice, pero es que esos son hobbies, no es necesariamente un trabajo. Pero yo empecé a enlistar todo eso que a mí me gustaba. En ese momento yo tenía 150 dólares en la bolsa. Tenía yo 17 años. No tenía estudios universitarios, no tenía experiencia, no tenía contactos, no tenía dinero. Casi que solo me hacía falta no tener pelo como ahora. Pero realmente, a pesar de que no tenía todo eso, pues yo nunca sentí ese tapón, decir, como no lo tengo, no puedo hacer, ni en cuenta. Dije, de que lo hacemos, lo hacemos. Pero sí era importante en ese momento determinar, que puede que sea el momento para ustedes también, qué es lo que de verdad yo quiero hacer. Muchas personas no están haciendo lo que sueñan o no han hecho ese sueño por algún miedo. No importa tanto cuánto dinero tengan, cuántos estudios, cuántos contactos tengan, siempre se puede iniciar. Eso es bien importante que ustedes lo sepan de la experiencia que yo tuve. Siempre podemos iniciar desde cero. Claro, el dinero ayuda y los contactos ayudan, pero también lo podemos empezar desde cero. Y así lo hice yo. En ese momento, yo lo que hice inteligentemente ahí, es que yo sí enlisté qué es lo que me apasionaba en la vida. Y eso es lo que muchos de los emprendedores que yo conozco a veces o los que quieren ser emprendedores, no hacen. No tienen claro qué es lo que quieren hacer y por ende, entonces, viven un poco frustrados porque no trabajan en lo que quieren, no hacen el negocio que quieren, pero puede que estén frustrados. Y no digo que el ser trabajador de una empresa no sea ser emprendedor y no sea tu pasión. Yo tengo trabajadores magníficos que posiblemente su pasión es manejar las redes sociales, vender, dirigir un departamento. Entonces, digo, no solo es poner una empresa propia el emprender. Tú puedes estar trabajando para alguien, pero ese es tu sueño, sos emprendedor en lo que tú quisiste. Pero, tip número uno, entonces, enlistemos lo que nos apasiona. Eso sería lo primero. Todavía no estemos hablando de dinero, todavía no estemos hablando de eso, sino qué es lo que nos apasiona. Y entonces, yo enlisté cosas bien curiosas. A mí me gustaba la actuación, me gustaba la televisión, o sea, no ver, salir, yo quería salir en televisión. Los negocios siempre me han gustado. El turismo, los animales, los deportes extremos, me encantaba viajar, no tener horarios fijos y encima, ser económicamente independiente. Esto es cualquiera que ve este en mi listado de deseos, dice usted lo que quiere es un hobby. Posiblemente sí, parecía hobby. Y entonces, tratando de hilar todo esto, pues yo dije, tengo que buscar la forma de combinar, combinar todo eso que quiero hacer para crear ese destino que yo quiero. yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser empresario, pero también quiero viajar y también quiero comer rico y también que no me estén controlando el horario. Digo, díganme si ustedes no quieren eso mismo. Sí, tal vez no es que quieran viajar y todo, pero digo, que su horario, que su dinerito, que sus gustitos y trabajar encima en algo que les apasiona. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un experimento y quiero que ustedes me pongan en el chat. ¿Cuál es la verdadera pasión que ustedes tienen? Ya sea que la estén cumpliendo o no, no me den cuenta. ¿Cuál es la verdadera pasión? Porque alguien me dijo, yo lo que quisiera es trabajar dándole comer animales en un zoológico. Y alguien le dijo, ay no, eso qué gacho. Es tu pasión. ¿Cuál es tu verdadera pasión? Escríbanmelo en el chat y así sean soñadores. Quiero saber qué tan soñadores son ustedes. Ahora, cuando yo ya tenía listo ese listadito que es el punto número uno que les recomiendo tener ese listado muy claro de lo que ustedes quieren lograr, pues entonces empecemos con los pasos iniciales. El primer paso ya cuando ustedes tienen esa pasión es decidirse a hacerlo. ¿Saben que ahí es donde falla el 80% de la gente que quiere lograr algo? En el primer paso dice, es que no me animo, es que no me atrevo, es que me da miedo y no se animan a hacerlo. Sin eso, sí que qué podemos hacer. Entonces, el primer paso es decidirse hacerlo y decir, bueno, yo ya decidí que sí quiero y me voy a lanzar al agua. Ya estuvo, ya nada, que me cambio el calzón, me tiro al agua como vengo. Y ese es el primer paso. El segundo que yo hice fue conseguirme una computadora en canje. Porque encima de todo yo no tenía buena computadora. tenía una computadora de casa que mi mamá me prestó, regaló. Y básicamente yo no tenía dinero para comprarme una computadora. Entonces yo empecé a trabajar en mi proyecto. Y lo primero que hice fue pedirle a una empresa que me diera con canje una buena computadora. Ustedes también pueden pensar cómo consiguen esas primeras piezas. En el tercer paso yo decidí armar un pre-proyecto para lanzar mi sueño. Que era tener un programa de televisión. Alguien me dijo pero vos sabes actuar, no. Y has tenido experiencia en tele, no, pues no. Y has tomado clases de actuación en el colegio. Pero yo no tenía nada de experiencia en eso, ni equipo, tenía una cámara regacha. Pero entonces dije no importa, voy a armar mi pre-proyecto para enseñárselo a alguien y que me dé mi programa de televisión. Y entonces básicamente empecé con ese pre-proyecto. Entonces armar, y ese es tip número dos, armar un proyecto escrito, plasmarlo en papel, no solo te empieza a emocionar, sino que te empieza a dar orden y te empieza a organizar la mente para que sigas los pasos para alcanzar lo que ustedes quieran. Entonces la parte de escribirlo para mí es importante, para mí eso de escribirlo ya lo plasma en papel y se empieza a hacer realidad. Entonces cosas sencillas pero que sí sirven. En el punto número cuatro yo lo que hice fue ya tomar mi primera acción, que es lo que ustedes deberían de hacer cuando ya se hayan decidido. Tomemos la primera acción pues, visitemos a ese primer cliente, visitemos a ese primer banco para el préstamo, visitemos al zoológico para ver si nos da para el trabajo de esto. Ese primer paso es importante y muchos no se animan a darlo. En mi caso yo pedí una cita al canal sin saber absolutamente nada y yo dije nos vamos, nos vamos a tirar al agua. Disculpe señorita, quiero una cita con el productor general del canal porque le quiero proponer un programa de televisión. Chica, este ya trae algo entre manos. No tenía absolutamente nada más que ese proyecto escrito. En mi caso me gustó un nuevo canal que en ese momento salía al aire, era Guatevisión, con muy bonita calidad, muy bonitos programas. Yo dije, ahí quiero estar a mis 17 años. Y entonces básicamente pedí la cita. Según ellos yo era un productor ya experimentado pues por la confianza con la que llegué, pero no era. Y me lancé al agua. Participé en esa primera cita con un argentino que se llama Ricardo Santander, productor general de Guatevisión todavía, y era un argentino al topte perfectamente trajeado, muy elegante, muy, bueno, argentino, lo siente uno como creídos, pero no es que sean creídos, es que así son. Y me dijo, bueno, ok, veamos tu demo. Ay, chingado, le digo yo, ¿qué es eso del demo? Casi que, casi que se cae la silla como quien dice este patojo baboso. Me dijo, tienes que traer un disco con tu primer demo para que nosotros veamos de qué se trata ese demo y si no, ¿qué es lo que me vas a enseñar hoy? Bueno, dije yo, está bien, no se enoje, no se enoje, che. Y entonces dije, bueno, voy a ir a buscar mi demo. Compré una cámara en Max Vistel, saqué ahí en Guatemala, una tía que se llama Max, y compré una camarita de esas chiquitas, según yo, para hacer mi demo, no me sirvió de nada. Terrible calidad. Entonces, decidí empezar a cotizar empresas que me hicieran el demo. Al ir cotizando, me encontraba con precios de 5,000 dólares por el demo, 4,000 dólares, 3,500. Cuando yo tenía 150 dólares en la bolsa, me parecía súper caro. Miren, hice un gran esfuerzo y encontré una empresa pequeña e hicimos el demo. Me endeudé un poquito e hicimos el demo. Para hacerles corta esa historia, después de regresar con este argentino que me abrió las puertas, que era Ricardo, y enseñarle este demo, que estaba muy bien hecho, entonces resultó que me dieron mi primer programa de televisión. Y entonces era yo el productor más joven de la televisión con un programa propio, que era Expedición GT. Y ahí estoy yo, miren, no me salía ni barba todavía en ese entonces. Pero en ese momento empecé yo a trabajar en televisión. ¿Sí? Y cuando yo empecé a trabajar en televisión se me abrieron otras puertas. Yo estaba viviendo mi pasión definitivamente. Salía a lugares turísticos, hacía conducción, tenía contacto con los animales famosos que me gustaban, hasta un tigre me pasó encima. Esa vez sí me asusté. Y en la otra, la jirafa, salía en la prensa y me hacían artículos y salía yo, miren, ahí estoy yo en el anuncio de Guatevisión, todo chiquitío a la par de Aroldo Sánchez, de Anitza, de varios que en Guatemala son conocidos. Y así empecé. ¿Cuál es la primera lección de esta pequeña historia? Es que no importa en qué situación se encuentre ahorita, la edad el dinero, los contactos, no importa. Lo que importa son esas ganas que a mí me vieron a esa edad para poder tener mi programa de televisión. También tenía una revista, una página web y luego se convirtió en una agencia de turismo extremo. todo con 150 dólares iniciales, o sea, como mil quetzales. Eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Muchos de ustedes no se animan porque se sienten muy pequeños todavía, se sienten muy inexpertos. Todo se puede aprender y esa es una de las claves que yo también fui aprendiendo en el camino. Veamos, por ejemplo, algunas de las pasiones que ustedes mismos me compartieron por acá y veamos qué tal. Dice por acá, vamos a ver dónde empezó, dice emprendedor trabajando de empleado, ser infeliz, dice, no, no necesariamente compartido. Educación online, dice, ser líder, gerente en una empresa, organizador de eventos, que su empresa esté en el extranjero, viajar, hornear, repostería, administrar, ¿sí? Tener su propio restaurante, tener catering, como que tienen hambre hoy mucha, educación, ser alcalde. Miren, llegamos a todas partes de las ideas, tener su estudio de maquillaje, o sea, tenemos un montón de pasiones. Algunos ya trabajan en eso y algunos todavía no, pero nunca es tarde para que ustedes lo logren, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Después, fíjense que, miren cómo una cosa les va a llevar a otra. Tema importante. Ustedes pueden empezar con la base y luego pueden ir ampliando esa base a nuevos negocios, nuevos emprendimientos y nuevos ingresos. Cuando yo puse mi programa de televisión, mucha gente me empezó a preguntar, miren, ustedes hacen excursiones ahí, ustedes también van al volcán con turistas, ustedes, ¿será que me pueden llevar? Era muy común escuchar eso. Entonces, a partir de eso, un buen emprendedor tiene que estar abierto a detectar esas nuevas oportunidades. Ustedes pueden detectar esas oportunidades desde su familia e irlo exteriorizando hasta llegar a un público más amplio. En ese momento, yo me di cuenta que había una nueva necesidad y la necesidad de hacer turismo en mi país. Había un mercado deseoso de hacer estas actividades, pero no habían tantas agencias de turismo que lo hicieran. O sea, había gente que quería subir con nosotros al volcán a ver los ríos de lava. Había gente que quería ir a las ruinas de Tikal de Guatemala, a las ruinas mayas con nosotros. Había gente que quería ir a bucear con nosotros y había gente más loca, como yo, que nos queríamos tirar del puente, pero con Bonji, ¿verdad? No a lo loco. Y entonces decidimos abrir una agencia de turismo extremo y así pasamos muchos años llevando a la gente a estas aventuras. Al mismo tiempo filmábamos los programas de tele y entonces un paso más. ¿A qué voy con esto? Esto les demuestra a ustedes que podemos empezar con lo pequeño y poquito a poco nos vamos a ir ampliando. No recomendaría yo tirarnos con todo a lo grande porque siempre digo hagamos prueba y error, prueba y error, poquito a poquito y vamos viendo. Eso verdaderamente nos va a permitir a nosotros tener la oportunidad de ir paso a paso. Para los que me preguntan de mi Instagram, mire pues, arroba jaimebustamantejb ese es mi Instagram. Si ustedes quieren descargar el material en mi Instagram he puesto un link en la biografía para que ustedes descarguen el material, ¿sí? Descarguen el material y lo puedan tener ahí tranquilamente, ¿sí? Para los que acaban de entrar, mi nombre es Jaime Gustamante, bienvenidos, aquí andamos, covidianos y todo en mi casa, yo no he salido positivo, pero, será cuestión de días. Veamos pues, después de eso, fíjense que miren cómo se va hilando todo, así funciona el emprendimiento. Después del programa de televisión y de la agencia de turismo, yo, como productor del canal, del canal, o del programa, quería contratar nuevos conductores de televisión y cuando yo buscaba nuevos conductores de televisión y hacía castings, no encontraba gente que estuviera lista para la tele, o sea, algunos cuantos sí, pero la mayoría no venían listos, nunca habían hecho tele, no tenían experiencia en lo absoluto y, pues, dije yo, no encuentro gente para el programa. una nueva necesidad, otra nueva necesidad, así es como tiene que ir funcionando su mente, otra nueva necesidad, la necesidad de que en mi programa y también en el canal necesitaban contratar conductores de televisión en un país en donde, si bien hay ciencias de la comunicación en la universidad, no habían cursos de televisión, de conducción de televisión y entonces dije, voy a abrir la academia de televisión. Mi sorpresa fue que en ese primer semestre tuvimos doscientos treinta y pico alumnos estudiando televisión. Muchos de ellos trabajaron en mi programa, muchos de ellos en otros programas de Guatevisión, muchos de ellos se fueron a algunas radios y, claro, otro grupo pues nunca hizo nada porque así es el tema del emprendimiento. Algunos no le ponen el suficiente empeño y pues no lo logran. Eso, eso es normal. Entonces, cuando nosotros o cuando yo decidí el tema de la, ¿cómo se llama? de la academia, empecé con el curso de televisión. Ahí empecé. Pero básicamente cuando nosotros fuimos creciendo, miren, esa fue mi primera oficina. Mi primera oficina fue en el garage de mi casa. Era una ¿cómo se llama? Una oficina prefabricada que yo mismo construí. Era una oficinita chiquitita hecha con tabla y eso y hasta miren los muebles, ¿verdad? Así se puede empezar. Esa fue la primera oficina de PCS internacional. O sea, verdaderamente lo que les quiero enseñar es que no es necesario e indispensable que ustedes tengan una mega oficina, una mega construcción para que ustedes puedan tener su proyecto. Entonces, les quería enseñar porque esta fue mi primera oficina. A ver, un segundo que me dijeron que hubo una pequeña falla, pero me están viendo bien, ¿verdad? Y escuchando bien. Bueno, entonces, cuando nosotros tuvimos la academia de televisión, luego hubo otra gente que dijo, mire, yo quiero emprender en el rollo de la fotografía, yo quiero emprender en el rollo del diseño gráfico, del diseño en moda, del maquillaje, del cine. Eran tantos los emprendimientos que la gente quería que entonces nosotros abrimos una academia con más o menos 30 diferentes programas y luego nos fuimos a parte de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y próximamente en otros países. Entonces, lo que empezó con 150 dólares, nada más, pues se convirtió en una empresa que está prácticamente en toda Centroamérica. Es la academia que tengo el gusto de ahora dirigir. Realmente, esa es la historia. No hay herencias, no hay que un padre me haya dejado la empresa, no hay tanto dinero, pero de 150 dólares se pudo lograr lo que hasta ahora me tiene muy feliz, que es PCS Internacional. Si ustedes lo ven desde afuera, dicen, entonces lo que yo quiero lograr es posible. Quiero hacer el restaurante, empecemos con una carreta, empecemos haciendo comida en la casa, en mi cocina y yo la llevo y luego pongo una carreta, luego pongo un local, luego pongo el restaurante, luego pongo 10. Así funciona el tema del emprendimiento. Lo importante es quitarse el miedo, estar dispuesto a fracasar, sí, querer fracasar, no, pero estar dispuesto, sí. El emprendedor usualmente tiene trabones, diríamos, tiene esos trabones, pero si se logra parar es donde se gradúa de emprendedor, o sea, si es posible, ¿sí? Así que eso es parte de lo que yo fui como logrando y luego las puertas se te van abriendo cuando vas haciendo las cosas lo mejor que podés y no te bajan los ánimos, se te van abriendo las puertas. Luego el propio canal me contrató a mí como productor para hacer otros programas de televisión. Ya no solo era el mío, ya era otro programa de televisión. Luego, como me gusta el marketing y la publicidad, yo diseñé estos robots. O sea, alguien me dijo ahí, ¿y tú sabes de robótica? Ni patadas, ¿eh? Pero ¿sabes alguito de electrónica? Absolutamente nada. ¿Cómo vas a ser un robot que camine con control remoto y qué, qué, qué? Diríamos en Guatemala vulgarmente, me pela. Y entonces me peló e hice estos robots publicitarios que fui vendiendo a varios países, ¿sí? Que los manejaba control remoto y era muy chilero manejar los carros, los, los, los temitas estos. Aquí me pregunto, dale que si yo soy el fundador de PCS, totalmente, desde la sala de mi casa hasta, hasta Centroamérica, ¿sí? Entonces hice estos robots y los puse a funcionar y los vendí y fui feliz porque me apasionaba. Entonces, así fui. Y, ni modo, siendo yo director de PCS internacional, una academia que ya es grande, pues también, también me puse a dar clases de marketing, de ventas, de producción, de televisión, etc. Vean que también les quiero hacer ver que no todos los emprendimientos son un negocio, ¿saben? El emprendimiento también es vivir una pasión que no necesariamente sea un negocio. Porque hay gente que me dice, es que yo para los negocios no, pero, o sea, sí quiero emprender. También, hacer algo que les apasione, aunque no sea de dinero, también les puede llenar mucho la vida. En mi caso, por ejemplo, hago emprendimientos como el proyecto del Día del Millón de Árboles, que es para reforestar la selva, los bosques, y sembramos con, y entonces se hacen amigos, llega gente con nosotros y somos felices. Eso básicamente también es emprender. Entonces, tengan en cuenta que si usted tiene su trabajito y no se quiere salir de ahí, le gusta lo que hace, pero quiere emprender con cosas que le apasionan por otro lado, también se puede hacer cosas así. A mí me llena mucho hacer proyectos que a veces no son para ganar dinero, pero sí me llenan un montón a mí. Entonces, básicamente, lo que quiero que ustedes vayan viendo entre la historia que les cuento, porque yo les puedo contar mi historia, por supuesto, y en eso darle las enseñanzas, es que pueden empezar desde poco, pueden ir poniendo un ladrío por ladrío. eso sí, los emprendedores sí somos algo tercos. Entonces, si usted quiere descubrir si tiene sangre de emprendedor, hágase la pregunta, ¿soy algo terco cuando algo se me mete? A ver, respóndanme ustedes esa pregunta. ¿Ustedes son tercos cuando algo se les mete? Insistentes, porque dice que nadie le saca la idea hasta que lo logran. ¿Son o no son de eso? ¿Son o no son de eso? A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Voy a leer algunos comentarios. Dice, el resto de tu vida se encuentra después de vencer el miedo. Qué bonitas palabras dice Elisa. ¿De dónde eres, Elisa? Y con una gran calidad y excelencia, felicidad, especialidad internacional, gracias. Aquí nos cuenta Georgina, Georgina, que quiere ser capacitadora de atención al cliente de hoteles y restaurantes. Y aquí varios ya me están diciendo que si son tercos o no. Que si son tercos, que si son tercos, que si... Porque si no son tercos, sean tercos. para ser emprendedores. Yo soy re terco si no pregúntele a mi esposa. Re terco soy. Pero miren, en esa terquedad reside como el arte de ser emprendedor. Porque el arte de ser emprendedor, porque yo digo, es más arte que ciencia, ser emprendedor, requiere unas cualidades que no todo el mundo le fascinan. Este es algo terco, este es algo mandón, este es muy exigente, este es muy piqui. Bienvenido al mundo del emprendimiento. ¿Sí? Con que no se me vuelvan enfermizos, pero así es. En fin, algo que yo le recomiendo a la gente cuando doy los talleres de emprendimiento, de marketing, de ventas, porque este taller usualmente es pagado, hoy fue gratuito, es que fabriquen ustedes su vida. Oigan bien esto, un emprendedor no espera a que le llegue la oportunidad, la fabrica. Esto quiere decir que si usted está esperando en su cama a ver qué le cae, le falta todavía fibra para ser emprendedor. El emprendedor dice es que yo me voy a hacer mi futuro. ¿Saben que cuando yo empecé televisión, yo no quise pedir trabajo en un canal porque miren, yo soy algo chaparrón, tenía algo de panza, no soy modelo. Yo dije, a mí no me van a contratar. Entonces, ¿para qué? Yo dije, yo no quiero que me contraten, quiero mi programa de televisión, mío. Ahí yo decido a quién contratar y me contrato a mí. Entonces, es bien importante que ustedes tengan eso en mente. Los emprendedores usualmente fabricamos nuestro propio destino y no esperamos que alguien más lo fabrique por nosotros. Eso les va a ayudar un montón para salir de esa zona de confort. ¿Sí? Porque hay que salir, miren, yo salgo de mi zona de confort todos los días. Si yo me quedara en mi zona de confort, me haría loco en la empresa. Igual ya tengo gente trabajando en mi equipo, pero no me hago loco, salgo de la zona de confort. A ver, mi Instagram que me están preguntando por ahí es, ahorita se los voy a poner por aquí que lo tengo. Este es mi Instagram. Ahí está el material en la biografía si lo quieren descargar. Ese es mi Instagram, ¿sí? Porque ahí me estaba preguntando Mauricio. Veamos pues, si ustedes están preparados para ese mundo del emprendimiento, si ya son o quieren ser, yo todavía les voy a dejar a ustedes unos, unas características del emprendedor. Miren, y es que hago tanto énfasis en esto porque hay mucha gente que cree que es fácil o no. no les han dicho a ustedes, ay, pero tú sos ya gerente, tú vas de estar descansando todo el día. Al contrario. O hay gente que dice, es que una señora me dijo una vez y me dio risa pues amablemente, pero me dijo, es que mire Jaime, yo ya quiero poner mi empresa porque ya me cansé de trabajar. Ay, mire que me he reído tanto esa vez. Yo le dije, usted no sabe a lo que se está metiendo. El emprendimiento no es irse a descansar necesariamente. Y entonces, vean acá una tabla que yo saqué de lo que considero que un emprendedor es o debe ser. Un emprendedor es positivo y decidido. Si no son positivos, a la primera caída que tengan se van a decepcionar. Yo no les digo que anden diciendo sí a todo y haciéndose los locos. No, es duro. O sea, yo no es que todo el día esté bailando y diciendo, ay, viva el positivo. Me refiero a que ayer tuve un día terrible, me enteré que en mi casa ya está el COVID, nos encerramos y toda la historia. Después, un tema de un trabajador, un tema de un despido, un tema de una contratación, otro que se fue, que no sé qué, una multa aquí, una multa, por ejemplo. Pero hoy estoy como nuevo. O sea, a eso me refiero con ser positivo. Tómenlo, tómenlo en cuenta. Dispuesto a trabajar siempre es el punto anaranjado de aquí. Dispuesto a trabajar siempre. La vez pasada me decía alguien, mire, yo no, es que viera que no tengo trabajo, no me sale el trabajo. Le digo, mire, véngase el domingo, véngase el domingo, tengo cuatro carros aquí en la oficina que se parquean de la empresa, venga a lavarlos, yo le voy a dar trabajo. Ay, es que fíjese que tengo un compromiso. Los compromisos aquí en estos países les fascinan. No quiso el trabajo. Pasé la vez pasada por alguien ahí en la calle que tiene un rótulo y decía, busco trabajo. Le dije, aquí está mi teléfono. Si me llama, le doy trabajo. Todavía viendo si tengo saldo en mi celular porque no me han llamado. El emprendedor, que es lo que nos diferencia del resto de la población, está dispuesto a trabajar siempre. Ustedes creen que por ser empresarios no van a trabajar los domingos. No van a trabajar una noche, no van a trabajar a las 10 de la noche, no tienen que salir si hay una emergencia. Tienen que estar dispuestos a trabajar. Y se los digo porque si todavía no tienen estas cualidades o creían que emprender es diferente, esta es una realidad. Tiene mentalidad exitosa. Yo tengo el gusto de tener un equipo como de, ¿cuántos eran ya? Unos 40, 50, más unos 60 instructores. Si yo no tuviera una mentalidad de éxito, mi equipo se viene abajo, mi empresa se viene abajo. Ustedes tienen que tener esa mentalidad exitosa desde el día número uno. Nada que, miren, yo le digo a mi gente, a mí no me digan que no, a mí dígame cómo sí se pueden lograr las cosas. Y esa es mi pregunta cuando yo quiero hacer un emprendimiento. Porque alguien dice, un restaurante, ay no, qué caro, no lo voy a poder adquirir. ¿Cómo sí? Es la pregunta. Entonces, de alguna manera ustedes forzan el sí, porque ustedes lo buscan, ¿sí? Y eso es bien importante. Si ustedes son concentrados y organizados, también tienen otra de las buenas cualidades de un emprendedor. Miren, a mí la gente me dice, ¿cómo se le queda tanto? ¿Cómo no se le olvidan las cosas? Es una de las capacidades del emprendedor que se van desarrollando. Ser ordenado, organizado y tener una memoria de elefante. Por ahí vamos ahorita. Ser invencible. Ser invencible. ¿Y saben por qué? Miren, alguien me decía ahí, todos somos humanos, todos podemos caer, no podemos ser invencibles. Pero como yo busco el cómo sí, ¿verdad? Le digo, con eso me refiero a que si usted se cae, se tropieza, porque así es el trabajo del emprendedor, usted topa la rodilla al suelo, pero se vuelve a levantar. Usted es invencible. ¿Sí? Que no se dejen entristecer y decepcionar por lo que pasa. Claro, hay días que está uno como la gran y está uno que quiere tirar la toalla, pero mañana estás nítido sos invencible. Entonces, ustedes deben pensar así, ustedes deben anotar, deben ustedes ver si estas características aplican a ustedes y si hay alguna que no, la pueden aprender perfectamente. Positivos, trabajadores, exitosos, organizados e invencibles son características que hacen que un emprendedor tenga jale. Miren, aquí veo a alguien que se llama Daily Choi. Aguante que ya me puso carita brava y ¿qué dije de malo? Le damos unos comentarios porque a mí me encanta leer los comentarios bendito de ustedes han dejado un montón. A mí me han dicho usted ya es empresario ya solo descansa y recibe dinero. más falso no pudo ser. Muchas gracias, dice aquí alguien, muchas gracias. Aquí, mensajote de Joana, dice que siempre quiso tener su página, no se animaba por miedo, entonces no tenía trabajo y su mamá le prestó 60 quetzales para una docena de aretes. Abrí su página, subió fotos y se vendieron todas. Duplicó el dinero y lleva año y medio y ya tiene mil seguidores. Va. Ahí está el ejemplo perfecto para que no me digan que yo estoy dando cuentos, ¿sí? Mándame inbox de cómo lograr hacer una página exitosa en Instagram, ¿sí? Bueno, aquí hay un montón de comentarios, gracias a todos los que están participando, bienvenidos a los que se conectaron, solo en una red somos 426 personas y en las otras no las puedo ver mientras estoy acá pero tal vez somos unos 600 conectados el día de hoy. Bienvenidos. Este curso es totalmente gratuito, espero que les guste. Así que ustedes ya habiendo escuchado estas cosas que les dije ¿son emprendedores? ¿Tienen el filo que se necesita para ser emprendedor? Pónganme en los comentarios, busquemos el sí. Ok. Algunas personas vean que hay motivos distintos para emprender también. Algunas personas trabajan mucho por encontrar esa solvencia económica que tanta calma nos da y que también tantos gustos nos permiten. Si ustedes quieren trabajar por dinero perfecto para eso es el negocio no lo duden no se sientan mal porque hay gente los que no son emprendedores les encanta hacerte sentir mal usted solo por dinero chingado ¿y por qué más? Perdón porque yo hablo así algo campechano a veces. Pero hay otras personas que lo que buscan es su libertad esa libertad que les permita estar trabajando a la orilla del mar esa libertad que les permita que si se van a Nueva York puedan seguir trabajando y no quedarse pobres o sea existen varios motivos por los cuales las personas deciden ser emprendedores las dos son válidas con que usted esté contento o contenta con eso basta no dude que al convertirse en emprendedor empiezan a llegar las críticas empiezan a llegar las malas vibras empiezan a llegar la envidia un poquito y eso hace que muchos emprendedores digan no es que es que no me gusta porque como que mucho me me ven feo me critican a que aprima dice que yo porque no consigo trabajo fijo es mi emprendimiento yo hago lo que quiero entonces tengan en cuenta que esas dos formas de ver el emprendimiento están bien hay gente que dice es que yo no es que quiera hacer tanto dinero pero quiero mi libertad y mi tranquilidad y es totalmente válido para eso por ejemplo aquí nos comenta Sonia que ella quiere dinero y libertad ella quiere el paquete entero se puede se puede si están dispuestos a aguantar ser el punching bag de la vida está bien y les digo punching bag porque yo a veces como emprendedor me siento como punching bag me dan pero hasta en la espalda pero es tan normal ya me acostumbré ya tengo callo para eso pero ustedes tienen que tomar en cuenta que eso si pasa a ver vean ustedes y díganme si se relacionan con esto como es el día de un emprendedor usualmente trabaja a toda hora no quiero decir que trabaja de 5 de la mañana a 4 de la mañana quiero decir que trabaja en la mañana en la tarde en la noche otro poco de madrugada otro poco el domingo así es tiene un sube y baja de emociones diarias algunas buenas algunas malas así como por ejemplo yo tengo días que me dicen hoy tenemos mil alumnos pero fíjese que un alumno fue poner una queja por ejemplo y fíjese que la panel del carro se le descompuso el motor pero buenas noticias salió aquel cliente pero le quiero comentar que una de sus trabajadores tiene COVID la buena noticia es que acaban de contratar a dos nuevos pero una de ellas está embarazada y se tiene que ir ese es el día de un emprendedor pero todo el día a ver si ustedes se relacionan con eso pero váyanme diciendo con cuál se relacionan más crea e inventa todo el día los emprendedores tenemos esa como cualidad todo el día estamos viendo qué nos inventamos y a qué le sacamos el jugo se dice uno ala qué bonito el barrilete y si yo me pongo a vender barriletes el otro año pero les hago una forma de pájaro así es el emprendedor ¿sí? resuelve problemas a montón de alguna manera yo creo que mi título de universidad debería decir y soluciona problemas todo el día con profesionalismo el emprendedor soluciona problemas todo el día y mientras más va creciendo su negocio más problemas hay claro que lo ideal es que conforme ustedes crecen también crezca su equipo y su capacidad de su oficina para ayudarle a resolver pero ni modo dos academias dan más problema que una cinco dan cinco veces más nosotros tenemos cinco sedes ahorita y sí hay días problemáticos pero el emprendedor lo aguanta pero sí pasa tiene horarios extraños yo por ejemplo un día común mío me levanto a las cuatro y media de la mañana programo mis campañas de marketing en Facebook en Instagram bla 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 a las nueve de la mañana me voy a dar una vuelta camino pero regreso a las once y sigo trabajando pero a las dos de la tarde me voy al cine pero a las siete de la noche estoy trabajando el horario de un emprendedor es así raro está bien está bien que sea así porque usted sabe sus responsabilidades y las hace y muy importante que lo hagan es disfrutar de sus frutos disfrutar de los frutos quiere decir no ser como aquella película de Scrooge que tenía mucho dinero pero no se gastaba un centavo la idea final es que usted sea feliz y que usted pueda usar ese dinero para sus viajes para su comida rica para comprarse sus aparatitos para hacerse su pelo sus uñas lo que les guste también es parte del premio del emprendedor que ustedes se premien con eso ¿sí? porque si no también ya nos volvemos como 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 solo generar generar y no disfrutar nada eso está jodido Gabriela está de acuerdo dice exactamente Giselle dice muchas gracias por compartir me gusta mucho dar estos cursos y dice creo que todo lo lindo de esta vida cuesta pero vale la pena miren sí casi todo lo bueno de esta vida cuesta pero cuando uno tiene momentos difíciles uno se da cuenta que las cosas hasta gratuitas resulta ser las mejores me decía alguien que tenía COVID y que estuvo en el hospital la vez pasada como un mes o dos una cosa así me dijo mire yo tengo tenía un montón de dinero tengo un montón de dinero pero cuando estuve ahí en el hospital del COVID no me dejaban ver a mi familia y yo no quería gastar mi dinero nada más que en un abrazo de mis hijos y de mi esposa y ese era el momento que yo más añoraba y de más felicidad entonces yo dije que interesante ¿verdad? porque ese millón de quetzales o de dólares que tenía no le valía mucho sepan balancear eso sepan balancear eso aquí dice hoy yo ahorita estoy con COVID suerte Janet aquí en mi casa también estamos en ese encierre pero primero Dios todo salga muy bien importante importante para un emprendedor si se lo resumo en una ser positivo ese positivismo tiene que mantenerse para que usted no se muera del estrés y para que su equipo también camine bien si no es COVID existen dos tipos de personas miren muchachos en guate decimos mucha no sé en los otros países pana las personas no y las personas sí ¿cuál de estos son ustedes honestamente? la persona tipo no suele buscarle lo negativo a todo nunca da ideas responde con un no ante cualquier pregunta nunca busca soluciones se estanca y nunca alcanza el éxito usualmente esas personas no logran desarrollarse como emprendedores exitosos porque viven diciéndole no a las oportunidades yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Yes con Jim Carrey es de risa y todo pero tiene un buen mensaje cuando decimos no a todo nuestras oportunidades se truncan por ejemplo hay personas del tipo sí que suelen ser más exitosas son positivos son personas que responden siempre con una opción positiva yo no te digo que digas siempre que sí pero busquemosle la forma a que sea positivo busca solucionar los problemas quiere avanzar y vivir una vida de éxito ¿cuál de las dos son ustedes? deben ser unas personas sí porque si son personas no lo pueden cambiar lo que pasa es que hay personas que no se han dado cuenta que están estancados porque son personas no dice ¿y por qué no has puesto tu restaurante? es que porque no tengo dinero porque no tengo experiencia porque no tengo contactos porque no tengo entonces entonces no bueno pues sean unas personas sí y van a ver qué tal pero dentro del rubro de los emprendedores también quiero que les quede claro que también hay varias hay tres que yo tengo clasificadas tres tipos de emprendedores uno es el autoempleado ¿sí? que trabaja dentro de una empresa como un empleado más es un emprendedor porque está haciendo lo que le apasiona pero es un empleado eso está bien hay otro tipo de emprendedor que les gusta ser dueños o propietarios de propia empresa eso está bien también eso eso me encanta por supuesto yo soy dueño y soy también autotrabajador porque también trabajo en PCS Internacional y también existe algunos emprendedores que solo son inversionistas por ejemplo para ser inversionista usted invierte en una empresa y que le den sus ganancias cualquiera de las formas que a usted le guste ser autoempleado ser empleado ser dueño ser inversionista son tipos de emprendimiento y si ustedes ven que existe tanto menú ya usted dice entonces voy a ser emprendedor del tipo inversor porque yo no es que sepa de computadoras pero quiero invertir en una empresa de computadoras por ejemplo entonces vean que hay mucho por donde ser emprendedor y a ustedes decidan cual dice aquí Pablo es necesario ser graduado de la universidad para ser emprendedor ustedes que opinan respondamosle a Pablo a ver ustedes que opinan te voy a decir te voy a decir algo Pablo tengo un mes de haberme graduado aproveché la pandemia para terminar mi carrera no estaba graduado durante todos estos años de hecho tenemos cinco sedes teníamos seis pero una se cerró por COVID de PCS internacional y yo era un bachiller no y la mayoría de gente coincide en decirte no necesariamente no necesariamente claro no les digo vayanse a no hacer nada si bien yo no era licenciado yo me metía a los propios cursos de PCS internacional desde marketing televisión yo tomé el curso de televisión aunque yo ya era conductor de tele yo tomé el curso de televisión el de locución tomé cocina tomé repostería tomé organización de eventos y floristería no los he tomado pero los quiero tomar entonces tomé cursos cortos que me llevaban a aprender lo que yo quería hacer en ese momento entonces yo no le digo no a la universidad pero le digo que sí a que se capaciten en cursos cortos también porque digamos que que a veces uno quiere aprender algo muy particular ¿sí? ¿sí? ok veamos cuando ustedes ya están listos para ser emprendedores hay gente que dice pero ¿en qué? emprendo o sea es que no sé en qué quiero emprender les voy a dejar unos simples pasos descubran una necesidad que les gustaría cubrir o sea por ejemplo en mi caso cuando abrí la agencia de turismo yo quería cubrir la necesidad de que la gente fuera a conocer Guatemala esa era una necesidad cuando abrí la academia de PCS internacional mi necesidad era o la necesidad de la clientela era aprender a conducir televisión cuando abrí la academia de cocina de PCS la necesidad era que la gente cocinara sin necesidad de ser chef pues porque hay gente que no se quiere meter a chef porque es dos años y mucho rollo se meten a PCS y estudian en seis meses cocina repostería panadería o bartender entonces la necesidad es lo primero que ustedes tienen que descubrir luego de eso ustedes incluso pueden hacer encuestas para ver qué tanta necesidad existe de eso que ustedes tienen en mente les digo que si es importante pues descubrir una necesidad que la gente de verdad necesite porque si no también puede uno fracasar muy rápido entonces es un negocio que la gente existe buscando y tercero es iniciar a trabajar en un plan miren yo a pesar de que soy bien bien tecnológico yo siempre tengo mi cuadernito a la mano y voy anotando en mi cuadernito todas esas cosas que quiero ir planificando si ustedes verdaderamente tienen ganas pues tengan ese cuadernito y van anotando todos sus planes conforme ustedes vayan anotando sus planes le van a ir dando forma a esa a ese proyecto que quieren y entonces van a sentir un poquito más de facilidad a la hora de echarse al agua o tirarse al agua entonces vieran como es de importante ese tema que ustedes lo tengan en mente desde ya veamos la otra ok hablando de las necesidades las necesidades deben satisfacer a un buen grupo de personas no solo a ustedes ¿sabes? debe ser una idea fresca y original miren casi nunca inventamos el agua azucarada o sea casi nunca somos 100% originales pero no copien agarren las ideas denle en su toque denle en su valor cámbienlo y les va a ir mejor ¿sí? copiar están ustedes expuestos a que la gente diga bueno esto es lo mismo que aquello y si aquello es más grande y lleva más años me voy a ir con aquello entonces la copia no sirve de mucho ser escalable miren esta palabra inventada no sé si existe pero escalable quiere decir que la puedan hacer crecer cuando yo empecé mi programa de tele fue programa de tele revista tuvimos un programa de radio tuvimos la agencia y luego la academia de televisión fue escalable luego agarré la academia de televisión que me gustó tanto y la hice escalable cursos de tele de radio de maquillaje de fotografía de edición de video de repostería de cocina de bartender escalable para que usted no se tope con la pared muy pronto debe ser rentable porque honestamente no estamos trabajando solo por la pasión queremos vivir de eso entonces que sea rentable y si usted está trabajando por algo que no es de dinero la rentabilidad viene en otra forma la rentabilidad va a venir en satisfacción en tranquilidad en felicidad entonces usted va a decir bueno si fue rentable yo acabo de comprar hace unos meses una granja y la siembro y todo lo que se siembra lo regalo y alguien me dijo ahí vos estás loco o qué me causa satisfacción hacerlo se lo regalo bueno les regalo mucho a mis trabajadores lo regalo a asilos a casas de niños a familias de escasos recursos y es mi emprendimiento de satisfacción social entonces vean pues de que a eso me refiero con ser rentable ¿sí? cuando ustedes ya se han lanzado al agua ya han decidido lanzarse al agua hay cuatro grandes puntos que a mí me gusta recomendar para que su plan tenga éxito para que ustedes y su emprendimiento tengan éxito miren el éxito no es una casualidad así como que hay una casca de banano hay me caí tuve éxito es bien elaborado el tema del éxito y es por eso es que debe haber una estructura por ejemplo un buen plan que tenga metas que tenga rutas que tenga de qué manera van a ir creciendo con cuánto dinero cuánto van a invertir cuánto van eso es importante el plan que esté escrito hoy ¿qué están esperando? dos si les es posible o cuando les sea posible deberían ustedes de pensar en un equipo de trabajo un buen equipo de trabajo por ejemplo un equipo de ventas un equipo administrativo un equipo contable poco a poco poco a poco pero el crecimiento usualmente si requiere de tener un buen equipo en mi caso ¿cómo empecé? ¿solo? de ahí mi mamá me ayudaba de ahí me casé y mi esposa me ayudaba luego contraté a un contador en esa oficinita chiquita que les tenía que todavía sigue conmigo lleva bañales luego contraté vendedores pero al inicio lo hacía todo yo yo era el contador el publicista el vendedor a veces el maestro etcétera importante que lo sepan si ustedes todavía no tienen un equipo de trabajo porque todavía no les alcanza especialícense ustedes en algo y empiezan ustedes no hay mejor forma de gerenciar una empresa que habiendo pasado por todos los puestos que sean posibles digo porque yo no soy abogado así que en esa parte no me meto pero si sé de derecho mucho de derecho laboral de derecho mercantil de derecho tributario porque la experiencia me ha dado ese conocimiento pero si son un equipo de uno sean lo mejor y cuando puedan consíganse un buen equipo de trabajo yo gracias a Dios después de tantos años tengo un equipo de trabajo fenomenal y me ha costado y se van y vienen pero tengo un equipo buenísimo y eso es lo que me ha ayudado a crecer en el punto número 3 y que no lo vayan a descuidar nunca cuando hagan su emprendimiento es su imagen y su publicidad asegúrense desde el día 1 no importa que sean pequeños que su imagen y su publicidad sean adecuados bien hechos y profesionales no por nada las grandes marcas invierten tanto en publicidad y en imagen es porque es importante ahora existen herramientas gratuitas para que ustedes hagan bien su imagen su logo sus artes incluso en PCS por ejemplo nosotros damos el diplomado en marketing y publicidad que ustedes aprenden a hacer toda su campaña de marketing digital sus anuncios sus estrategias publicitarias y lo pueden sacar en 6 meses por ejemplo ¿verdad? ¿cuánto tiempo tiene PCS? antes no se llamaba PCS se llamaba grupo integral era muy sencillo eso fue hace ya como 17 18 años y luego dijimos ese nombre está muy feo ¿verdad? es simplemente el nombre de mis facturas entonces le pusimos PCS internacional ¿sí? pero ya lleva un montón de tiempo y en el punto número 4 de esta tabla de éxito está la calidad asegúrense de dar calidad y revisar periódicamente que lo estás haciendo bien la calidad es lo que nos va a permitir vender a futuro o sea es cierto hay gente que dice ay no yo no no me importa eso y me fue bien espérese espérese un par de años cuando la gente ya sepa que usted no da calidad ya no va a regresar con usted si quiere vender para hoy dele así nomás pero un emprendedor bueno quiere tirar al futuro y entonces hay que cuidar mucho la calidad por ejemplo hoy estoy con ustedes en un taller gratuito y no por eso mi presentación está mal hecha de hecho me la hace mi diseñadora y todo porque yo digo que represente mi calidad gratis o pagado en la calle o en la oficina o en internet que represente la calidad entonces por favor tomen en cuenta veamos algunos cómins dice tengo un negocio propio estoy por contratar un contador porque necesito un control de mis ventas usted ya va creciendo buenos días quedará grabado este taller si va a quedar en el muro durante unos cuantos días estas personas me quiero especializar excelente siempre dando los mejores consejos gracias a ver a ver ¿quién de ustedes ya ha recibido un curso conmigo? por favor me lo podrían escribir ¿qué curso han recibido conmigo? quiero saber si aquí hay gente conocida o si todos ustedes son nuevos para mí el día de hoy ok veamos un tema cuando ustedes ya han decidido cuál va a ser ese producto que ustedes van a lanzar como emprendedores deberían ustedes pensar en estos en esta fabriquita que les pongo acá miren de tu producto diseñar el producto es una de las partes importantes por supuesto ese es el producto inicial pero diversificarlo es un punto que yo siempre hago mucho énfasis ustedes pueden pensar cómo su producto pudiera diversificarse cómo se diversificó pese a ese internacional que en lugar de ser sobre el curso de televisión fue de radio locución de diseño gráfico de marketing eso es diversificar hay gente que no diversifica y entonces se estanca entonces piensen cómo su producto se puede diversificar ya les voy a dar un buen ejemplo innovar constante es importante su producto no puede ser el mismo siempre o sea claro el papel de baño es lo mismo siempre pero ahora viene más suavecito pero digo hay productos que sí como que no los innova mucho son muy básicos pero la mayoría de productos debe innovar constantemente y explotarlo lo más que ustedes puedan ya les di no es que sea un hobby es un negocio busquen ese producto que sí pueden explotar bien para que ustedes puedan sentirse con esa gana a ver dice aquí alguien los economistas nunca son emprendedores los emprendedores se arriesgan se tiran al agua sin saber todas las variables pues un cacho estudiar repostería en PCS dicen dos diplomados conducción y locución dice panadería y solo un mes ahorita el otro mes abrimos otra vez panadería si ya te quieres incorporar Silvia cuando cayó la pandemia nos cerró duro este año iniciará sus clases de eventos no puedo crear fotos lindas bueno hay cursos para fotografía en PCS de hecho sí bartender si lo encuentras en el muro de Instagram de Jaime Mustamante dice alguien ahí yo estudié marketing en PCS y en diciembre terminó su diplomado en fotografía bienvenidos a todos y a todas estudió pastelería dice ya vieron que montón de gente hay aquí de PCS a qué me refiero con diversificar tenía una vez un cliente que me dijo mire yo vendo donas y ya no tengo por dónde crecer ay Dios le digo y fíjese que tengo un local chiquito y ya pues no puedo hacer más eso fue antes de la pandemia y entonces revisando cómo se podía diversificar donas claro el señor tenía sabor de todos qué más puede diversificar miren cómo diversificó esta persona de su tienda de donas se inventó la versión de donas gourmet para las bodas entonces miren qué lindo pone una tabla pone donas que es la misma receta pero decorado diferente y las vende cuatro veces más caras porque son gourmet y entonces esta persona diversificó su negocio un montón porque ahora atiende bodas cumpleaños 15 años aparte de sus tiendas y aparte como era COVID se inventó unas donas que las personas podían hacer con sus hijos en casa y hornearlas en casa traía su recetario su topping su masa y las instrucciones y entonces ese cliente diversificó es un ejemplo sencillo solo para que vean que prácticamente cualquier negocio puede diversificarse y eso es importante para que ustedes crezcan todavía más aquí alguien dice que estudió cocina fotografía eventos diseño gráfico interiores Isa que estudió esa es usted panadería y que este año iba a iniciar repostería bueno bienvenidos en el en el otro extremo del tema de diseñar su producto está su imagen saben ustedes que la imagen es tan importante que puede hacer que la gente vea su negocio como grande y poderoso y estable y formal aunque sean chiquitos ¿sí? hay empresas muy grandes que parecen nuevas porque están bien feas vean acá una tabla de recomendaciones cuando ustedes ya hayan decidido lanzar su emprendimiento su producto preocúpense de su logo un logo habla bien de ti preocúpense de su material visual si ustedes van a ver aretes en internet sáquenle buenas fotos haga buenos artes use buenos colores trabajen en su imagen desde el día uno hay gente que me ha dicho porque miren como es interesante la mente del emprendedor nuevo dice ¿sabe por qué todavía no está tan bonito profe? dice una señora la esposa Luisa se llama porque es que soy muy nueva todavía yo le digo ah chica o sea que por nueva va a estar feo y yo así hablo ¿verdad? y la gente me entiende el humor negro no porque sea nueva no tiene que ser feo tiene que ser tal vez más bonito todavía y entonces modificó su estrategia y le empezó a ir mejor si ustedes se venden bien desde el inicio va a ser más fácil que crezcan quiere decir que si desde el día uno ustedes se proyectan con una buena imagen la gente dice no este es formal se le nota dice uno y dice uno se le nota que se le nota se le nota se nota que este que este don tiene pisto porque se le nota porque viene bien vestido zapatos bien limpios bien peinado trae un anillo tal vez es un anillo de circonia pero la gente le pone mucha atención a eso y si no me creen les voy a hacer una pregunta a ver ustedes me van a contestar porque son muy listos a ver ¿cuál de estos pasteles ya que a ustedes no les importa la imagen va ¿cuál de estos pasteles se comprarían ustedes para el cumpleaños suyo de su hija de su esposa de su esposo el A o el B el A es un exquisito pastel de chocolate con vainilla que alguien creyó que era Elvis Elvis Presley pero es Minnie Mouse o el B aquí están diciendo B B el de la derecha B B y cuando yo le pregunté a un alumno cuando estaba dando un seminario de marketing digital antes de la pandemia y me dijo B ¿por qué? ¿por qué? porque se ve más rico se ve más rico ¿y cómo sabe? no pues me imagino ese es el poder de la imagen que usted se vea que usted va que el pastel se vea rico o no bueno si quiere usted verse rico vea ser rico pero en fin si ustedes se preocupan por la imagen van a lograr lo que está pasando ahorita toda la gente dice ah no ve 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 lo mismo va a pasar con ustedes en las redes sociales o en su tienda o en su restaurante o en sus aretes la gente va a comprar lo que ve bien y les voy a decir una verdad a mí me salen los pasteles verdaderamente exquisitos a mí me salen ricos pero me salen como el A feo pero ricos pero ya cuando llegamos al emprendimiento no es lo que valía era la imagen claro debería estar rico para que tengamos éxito total pero a mí me quedan como el A pero ricos o sea que puede que el mío esté más rico que el otro pero la imagen importa entonces con este ejemplo sencillo les digo ustedes sí deberían de cuidar la imagen miren que la derecha está lindo está limpio está pulido esta persona se tomó el tiempo hay un fondo lindo usó una cámara que difuminó el fondo hay una mesa blanca que da limpieza da la sensación de limpieza en fin ese pastel vende más ¿por qué? por su imagen cuiden el tema de la imagen cuando yo empecé PCS les voy a decir no era experto yo en imagen ni en publicidad ahora ya ya voy mis artes eran como el de la izquierda y fueron mis primeros artes no sabía yo mucho de marketing y hay gente que me preguntaba mire cuánto cuesta la cámara y mire qué chula está la patoja y miren hasta mi logo está feo cuando yo fui aprendiendo que la imagen sí sumaba empecé a hacer los artes de la derecha ella sí es una alumna de PCS dice diplomada en fotografía tiene un tipo de letra estándar tiene mi logo bien colocado tiene la fotografía bien tomada yo empecé a ver mejora en mis ventas con el simple hecho de mejorar la imagen entonces les digo es importante desde el inicio por supuesto y en una parte que no es tan linda pero que es parte del emprendimiento también ustedes deberían de cuidar desde el día uno los aspectos legales de su empresa aunque sea chiquita sí tener una patente registrada eso le da confianza a tu clientela tener facturas sí eso también le da confianza a la gente y además que estás en ley permisos especiales que requieras por tu restaurante por tu carreta de chucos por tu spa es importante y registrar tu marca es recomendable para que esté bien protegida les recuerdo a los que se conectaron tarde que si comparten esta publicación ahorita mañana voy a rifar un taller gratis en línea con diploma y todo solo para los que entraron tarde se los digo porque después me alegan que no les dije bueno en el tema legal hay mucha gente que dice yo soy chiquito hay gente que dice es que qué pesado miren a las malas he aprendido que hay que hacer las cosas bien hechas desde el inicio miren si ustedes no dan factura qué alegre hoy en dos años le van a poner una multa horrible si usted no tiene el permiso para el restaurante la va a pasar bien unos meses después lo van a cerrar y va a perder su inversión entonces esa parte sí da algo de pereza pero hay que tomarlo en cuenta desde el día número uno eso va a ser bien importante uno de los aspectos buenos de esta época sobre todo la covidiana es que ya existen herramientas que te pueden dar un negocio un poquito más rápido de lo que antes se hacía y estas son las redes sociales cuando yo descubrí las redes sociales yo llevo anunciándome en facebook en instagram muchos años cuando yo descubrí esta gran oportunidad yo sentí un crecimiento enorme en mis empresas las redes sociales fueron para mí un trampolín y cuando yo lo aprendí a utilizar bien empecé a vender mucho más un ejemplo les voy a dar cuando yo tuve la agencia de turismo yo llevaba 20 o 25 personas al volcán cada fin de semana en la época de erupciones cuando yo decidí probar con un anuncio por primera vez en facebook y eso fue hace añales desde que se pudo anunciar en facebook yo le puse 30 dólares a la campaña de facebook lo que logré fue que en lugar de llevar 25 personas llevé mil personas al volcán de pocay lo que era la excursión de un viernes al mes se convirtió en jueves viernes sábado y domingo durante todos los fines de semana del mes perdón esa fue la primera vez que me anuncié en redes sociales y ahí es donde me fui para arriba y después apliqué esos conocimientos para pcs internacional y es por eso que yo puedo poner anuncios de aquí a panamá sin moverme de mi casa en cuarentena que estamos hoy en cuarentena entonces las redes sociales son una buena oportunidad porque digo para la gente que está empezando nos permite tener todo en uno una página web porque la fanpage es una página web pueden usarlo como su medio de comunicación pueden configurarle una tienda virtual puede ser tu mostrador de productos y puede ser su canal en donde ustedes se anuncien entonces se lo doy como una opción si ustedes aprenden un poquito más de community manager marketing digital como poner anuncios pueden crear ese negocio que tienen en mente desde la casa usando las redes sociales como canal de ventas yo tengo alumnos que he capacitado que empiezan vendiendo 10 a la semana y terminan vendiendo 100 o tengo alumnos que dicen mire yo antes vendía bien ahora no vendo bien recuperamos esas ventas cuando cuando se gradúan pues ya del curso ya salen más capacitados lo bueno de esto es que todo mundo lo puede hacer eso me gustó de las redes sociales yo no quería que nadie más lo hiciera por mí yo lo quería hacer yo y entonces aprendí a usar las redes sociales y desde ese momento no las he dejado de utilizar y me ha ido súper súper bien yo utilizo para mis tiendas para mis anuncios facebook e instagram hay un montón de redes más pero estas son las más las más buenas de momento y si ustedes quieren pueden incluso hacer una tienda en línea por ejemplo esta es la tienda en línea de pcs internacional en donde hay cursos virtuales que la gente puede comprar aunque no pueda venir a pcs son cursos que ya están hechos listos para recibirlos pero he tenido clientes que venden zapatos ropa joyas servicios también algunos venden cosas de deportes algunos venden comida pasteles menús como para eventos etcétera etcétera o sea las redes sociales son una buena oportunidad que ustedes pudieran utilizar para esto de hecho tengo aquí ustedes me dicen si se oye porque miren esta alumna me gustó que hasta un video le hice porque me dijo después de sus cursos abrí mi negocio solo se los voy a poner ustedes me dicen si se oye hola soy celeste prado soy una mujer emprendedora actualmente tengo dos negocios dos empresas celeste bayou y arroz con leche green food y market arroz con leche green food y market esta es una cafetería que inició a raíz de la pandemia tomando como un área de oportunidad ofrecemos a nuestros clientes la facilidad de tener al alcance de ellos comida saludable frutas verduras y todo lo que podamos mantener para una buena nutrición celeste bayou ropa y accesorios es un concepto de ropa para dama tenemos boutique física acá en el edificio así como también venta de ropa online con las mejores tendencias en moda mi experiencia en pcs internacional fue excelente he tenido instructores muy buenos que aparte de podernos brindar sus conocimientos nos dan las herramientas necesarias esta chica que hasta un video le hizo porque me contó su historia ha tomado estos cursos y luego ya abrió dos tiendas una de comida y una de ropa de cero entonces voy a que todo se puede si alguien de ustedes quisiera experimentar un poquito en los cursos que tenemos en pcs ahí les voy a compartir algunos de los más conocidos aquí el de marketing el de diseño gráfico el de fotografía el de producción audiovisual organización de eventos diseño de interiores cocina repostería maquillaje y un montón más los cursos que yo he diseñado porque estos los he ido diseñando yo todos vienen con la idea de que la gente que quiere emprender puede emprender sin necesidad de meterse a una carrera de 5 años sino que 4, 5, 6 meses puedan empezar con esos proyectos que tienen en mente que la idea es que empecemos con algo que empecemos por algún lado luego ya uno se puede meter a cursos más avanzados pero esta es una muy buena opción que si todos los cursos son presenciales dice Yadi todos son presenciales y también todos están en línea están las dos opciones el de diseño le gustaría el de diseño gráfico marketing miren los cursos de acá son prácticos la idea es que ustedes puedan aprender rápido algo que les apasione y lo puedan aprovechar para sacarle el jugo inmediatamente después entonces si alguno de ustedes quiere info pues ahí les voy a dejar los teléfonos y si ustedes se inscriben hoy a algún curso dicen que Jaime les dijo que les den inscripción a mitad de precio si ustedes dicen a mí me dijo Jaime que inscripción a mitad de precio hoy y entonces les tienen que hacer caso entonces ahí les voy a dejar los teléfonos para ir concluyendo les quiero contar que esto es algo que sí que me interesa mucho que lo sepan todo emprendimiento requiere que ustedes busquen ciertos momentos de creatividad parte del trabajo del emprendedor es crear inventar hacer más cosas y para eso ustedes necesitan tener un proceso creativo ¿sí? tu valor como emprendedor es crear y seguir creando si ustedes se pueden relajar para concentrarse en su casa velen si tienen que viajar viajen si es en el jardín vayan al jardín si necesitan un fin de semana en el puerto vayan al puerto si necesitan irse a tical vayanse tical esto es una de las cosas más importantes para mi emprendedor saber buscar y aprovechar los momentos que me ayuden a crear nuevos proyectos nuevas ideas el trabajador del emprendedor no necesariamente es sentado en la computadora de su oficina todo el día ese tal vez no es su mayor valor su mayor valor es seguir creando dirigir con éxito y por supuesto alcanzar las metas que se ha propuesto conclusiones del taller todo negocio puede ser exitoso si tiene un plan y lo siguen piensen anoten y ejecuten un emprendedor es disciplinado requiere dedicación tiempo y compromiso tener éxito la publicidad es clave para tener éxito la buena atención y seguimiento a sus clientes es clave tú puedes diseñar tu estilo de vida de la mano de tu esfuerzo si no no hay si ustedes no ponen ese esfuerzo no va a haber éxito alguien me decía ahí por ahí es que vos tenés suerte yo le dije pareciera porque este dicho es medio famoso digo pareciera que mientras más me esfuerzo más suerte tengo se quedó callado esto quiere decir que no necesariamente era la suerte es porque le he dado duro toda la vida y entonces la gente cree que es suerte la gente cree que es fácil pero es simplemente haber trabajado durante mucho tiempo y como yo digo yo no voy a parar yo esperaría no parar aunque esté muy viejito todo negocio es exitoso si le dedican tiempo creatividad trabajo duro y por supuesto positivismo a ver voy a leer algunas preguntas que tengan ustedes y les voy a decir un par de cosas más aquí está va dice marketing se necesita un estudio previo no marketing se empieza desde cero el descubierto incluye cursos online sí en cursos en cursos online empaquetados sí qué programa utilizo para realizar la transmisión en vivo y si se replica en más canales como Instagram yo utilizo un programa que se llama StreamYard StreamYard punto com cuesta como 25 dólares al mes puedo transmitir a Facebook eventos grupos YouTube o a mi página web al mismo tiempo y ese es el programa que yo uso aquí pregunta Elisa cómo iniciaste con los cursos cómo ves el mercado actualmente de los infoproductos yo utilizo mucho videos para promocer a mis anuncios o sea que eso eso de los videos infoproductos sí funciona un montón el mercado en estos países está creciendo la economía siento que va bien y veo con positivismo cómo va ahorita la cosa excelente información al tener nuestra página en Facebook se puede tener la foto de uno de perfil sí claro que sí pero no la suya pues de verdad sino el logo de la empresa excelente taller vean las personas que quieren descargar el material de este curso o quieren pedir el diploma de este curso que es opcional este no es gratis porque ni modo hay que imprimirlo ponerle su sello dorado y todo pero solo cuesta la impresión si ustedes quieren pueden meterse a mi Instagram que es arroba jaimebustamantejb sí arroba jaimebustamantejb se hacen seguidores y les va a aparecer un link en ese link ustedes van a encontrar el material un link para pedir información de los cursos y un link si quieren pedir el diploma impreso o digital de este taller es opcional yo sé que hay gente que no le sirve y hay gente que dice a mí sí me sirve por mi trabajo en fin es un bonito recuerdo que puedan tener de este curso estamos llegando al final de este taller díganme ¿cacharon algo nuevo? ¿cacharon algún tip alguna inspiración alguna nueva idea que les pueda ayudar en su emprendimiento? mi objetivo hoy era que ustedes aprendieran más sobre qué es ser emprendedor y cómo pudiéramos lograrlo iniciando desde cero ese era mi objetivo de hoy de este taller gratuito que lo hice con mucho cariño aunque esté en mi casa porque no puedo ir a la oficina ahora aquí dimos el curso perfectamente bien me encantó el grupo porque fue un grupo que preguntó mucho que comentó mucho y entonces estuvimos alegres yo espero haber cumplido sus expectativas recuerden que PCS Internacional está en Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua bienvenidos a cualquier curso todos empiezan la otra semana ya si ustedes necesitan algo me pueden escribir por inbox si quieren algún link si quieren algún consejo compartirme lo suyo lo pueden hacer desde ahí yo voy a tener un curso gratuito posiblemente en febrero o en marzo si ustedes quieren participar ahí con nosotros aquí les dejo los teléfonos de nuestras sedes no, no se ve ¿verdad? no se ve bueno y en mi inbox de Instagram me pueden escribir si tienen alguna duda algún comentario que quieran ustedes compartir conmigo yo soy Jaime Bustamante y espero verlos a la próxima espero que les haya gustado el curso compártanlo y díganme en los comentarios cuál es el siguiente curso que quieren que dé un curso de ventas un curso de motivación personal o qué tipo de curso creerían que sería bueno que yo les diera para la próxima fue un gusto haber estado con ustedes soy Jaime Bustamante y espero verlos a la próxima nos vemos todos gracias 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 con más de 30 diplomados presenciales 20 diplomados en línea y más de 60 talleres libres PCS Internacional es líder en Centroamérica visítanos en nuestras sedes de Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua y recibe los mejores cursos a tu disposición te esperamos gracias 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 gracias